¡Vaya, vaya, vaya! Pero qué cumplidoras son las personas físicas, de verdad. Vienen a hacer la sección en el día del patrón de su ciudad. Bueno, Raquel Martos, Juan Gómez Jurado, buenas tardes. Hello, hello people. Buenas tardes, personas. ¿Qué opináis de trabajar en día festivo? Pues es una mierda, pero no pasa nada. O sea, estamos contentos igualmente. Sí, estamos muy contentos. Sí, porque además estamos mucho mejor aquí que delinquiendo. Podríamos estar por ahí blanqueando. Perdóname, habla por ti. ¿Ah, tú estás delinquiendo aquí? Ahora mismo sí. Ahora mismo, sí, está a punto. Por cierto, he oído hoy a la alcaldesa de Madrid, a la alcaldesa Carmena, y este año me ha parecido que tenía como menos fuerza, menos energía, o el tono un poquito más bajo que el año anterior. Fijaos, porque este es el tono de hoy. Sí. Muchas gracias y viva San Isidro, viva las fiestas de San Isidro. Y este otro es el tono del año pasado cuando hablaba del santo ecologista y currito San Isidro. Un santo realmente de andar por casa, ¿no? Un pecador de la pradera. ¡Madre! En fin, en cualquier caso, la alcaldesa hoy ha trabajado, ¿verdad? Sí, sí. Pues vosotros también, como vuestra alcaldesa. Ah, mira. Oye, y no os quejéis, ¿eh? Porque San Isidro era labrador, ¿eh? No, no librador. Anda. Vale, vale, me callo. Vale, vale. Eh, mira, mira. En la segunda, en la segunda que hago, que perpetro hoy, sí. Mira, por el chistecito te hagas ganado esto, listita. Oh, ya. Juan, Juan. Tenemos encuestas. Bueno, tengo dos encuestas, que lo sepáis. Sigma 2 para el mundo. Dice, vuelco electoral en Madrid. Ciudadanos podría hacerse con la alcaldía con el apoyo del PP. Y lo mismo piensa Metroscopia para el país. Ciudadanos se convierte en la primera fuerza política de la ciudad de Madrid. El partido de Rivera y ahora Madrid sumarían el 60... 6-0. ...por ciento de los votos. Juntos, ¿eh? O sea, ahora Madrid y partido de Rivera. Y los restos serían, en este caso, para... Hablamos del ayuntamiento, ¿eh? Sí, sí. Ayuntamiento, no de la comunidad. Bueno, no. Bien, también, no, es que, claro, es que en la comunidad no hay candidato todavía, claro, ni de Ciudadanos, ni del PP, ¿no? No, el PP lo están peinando. Y no es Garrido, que tiene mucho pelo, pero... No, no, en fin. Bueno. Lo están encremando. También en Madrid y en Moncloa, concretamente, se han reunido hoy el presidente del gobierno y el líder del PSOE, ya lo saben. Mariano y Pedro se han visto, pero no en la pradera, porque no tienen el cuerpo para farolillos en estos días. Se han quedado porque, a pesar de su falta de sintonía en otros tiempos... Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. Hasta ahí hemos llegado. La afirmación. Ruiz. Ruín. Ahora toca estar juntos ante una cuestión de Estado, lo defienden los dos, pero tampoco nos pasemos, tampoco son íntimos amigos. Hay amigos más amigos que Pedro y Mariano. Y Zeta lo ha aclarado esta mañana. Yo recibí a Pedro Sánchez, buen amigo suyo. Buen amigo de usted y Zeta, me refiero. Sí. Bueno, también un poco de Rajoy ahora, porque la relación parece que es ahora bastante buena. Yo soy más amigo de Pedro que Pedro de Rajoy. No ponga usted ahí una cuña. Pedro, mantente firme. Líbranos de Rajoy y del PP. En fin, que el motivo de esa reunión era la de Pedro Sánchez y Rajoy, y era evaluar el escenario, ¿no? Después de la investidura de Quim Torra al frente de la Generalitat. Y hacerle frente. Bueno, a Quim Torra ha habido un comunicado conjunto del PSOE y el PP que le ha calificado como xenófobo y frentista. Lo de que Torra sea xenófobo, ¿lo podríamos explicar así? No soy racista, pero oye, ellos en su casa y yo la mía. Bien, se entiende. Lo de frentista, ¿qué es? Es que es Carlos Núñez, el gaitero, no sé. ¿Y cómo ha ido la reunión? Los puntos de acuerdo son cinco. Calla, hombre, calla, que eso tiene muy mala rima. Pero por resumir mucho, que si Quim Torra se va por la pendiente, se encontrará con un muro, el del 155. Calla, hombre, calla, que eso tiene... Sí, muy mala rima. Por cierto, Pedro Sánchez ha criticado duramente a Rivera, ha dicho que está haciendo lo mismo que hizo Aznar en su tiempo. Utilizará a Cataluña para conseguir votos. Dice Sánchez que Rivera está aznarizado. ¿Y qué opinará Aznar de que llamen a Rivera aznarizado? Me gusta mucho, me gusta mucho. Hombre, la admiración es mutua y recíproca, ¿no? Hoy también... Cuelga tú, no, cuelga tú. Rajoy también va a reunirse en breve con Rivera, con Alves Rivera. Va a ser el jueves. Le ha dejado Mariano Rajoy en segundo plano de una forma bastante hábil. Rajoy sabemos que no se lo va a poner fácil y menos aún después de lo que le pedía Rivera a Rajoy ayer. Yo le pido al presidente Rajoy que rectifique, que reconozca que esto no puede seguir así y que nos sentemos a ver cómo extendemos la aplicación del 155. Quiero dos millones de dólares en billetes de 50. Bueno, eso era ayer, ayer era un tono tranquilo, porque ante el encuentro de Sánchez y Rajoy hoy, Rivera hacía un análisis frío y calmado de la situación. La gente está atemorizada, tenemos un presidente racista, tenemos hoy un esperpento con Puigdemont cobrando dinero de todos los españoles. Hay que parar esto, la gente está atemorizada. Pues sí, es un análisis muy calmado de la situación, efectivamente. Raquel quiere contarnos una película, ¿verdad? Sí. Hoy, ¿de qué género es la película? A ver si es lo que me imagino. Es una trágica comedia romántica, Fly Movie. Fly, Fly Movie, ah, muy bien. ¿Pero qué es eso? Fly Movie. Se llama como Road Movie, pero volando porque ha ido en avión. Es tú a Bulgaria y yo a Berlín, porque Rajoy se marcha esta tarde a Bulgaria, país del que sabe mucho. Yo conozco al presidente de tu país, de Bulgaria, y es un tipo con nivel, es un tipo flexible, inteligente. Tu país está en una situación compleja, tiene un vecindario, pero bueno, y nos manejamos ahí. Y por su parte, Quintorra ha ido a Berlín a ver al líder del Conejo Amarillo en la papelera. Han hablado inglés para simbolizar la apertura, que esto me ha gustado mucho, para que se vea que es mensaje abierto, hablan inglés. Para todos. Para todos aquellos que quieran escucharlo. Bueno, han dicho básicamente que quiten ya el 155. Pero antes de esto, nosotros tenemos en exclusiva el recibimiento de Carlas Akim en el aeropuerto. Y yo soy tu padre. Ya, lo hemos entendido. Mira, ahora que pones ese trocito en alemán, creo que Juan también tenía una noticia berlinesa, ¿no? Sí. A ver si me sale, a ver si me sale. Ich kann nicht Deutsch. Lo has dicho muy bien, ¿eh? Yo creo que lo has dicho perfecto. Yo creo que sí. A ver qué dice mi hermana, que es la que habla de inglés. Yo creo que si tengo que recortarme un poquito el bigote para pronunciar mejor, significa no sé hablar alemán. Ich kann nicht Deutsch. Y Yarena tampoco. Hemos sabido hoy que Yarena envió a Berlín el auto de procesamiento de Puigdemont en alemán, abro comillas, alemán, que estaba hecho con Google Translator. Anda. No puede ser, hombre. Sí puede, sí. No puede ser. ¿Cómo va a dar...? ¿Todo un tribunal supremo no tiene un traductor para que haga una buena traducción? Con Google Translator. Los alemanes se lo han devuelto, han dicho que no entendían. Ni cartofen. Pero no es serio, no puede ser esto, de verdad. Esto only... ¡Nine! Spine is different, Julia Otero. Ay, no, no, no. Yarena ha dicho que va a enviarlo de nuevo, pero esta vez bien. Que lamentaban los errores de comprensión debido exclusivamente al señor Google. Pero algún futbolista, los de Juan de España, ellos tampoco. Hay que echarle unas risas, pero que es lamentable, de verdad. Es que se me cae la cara de vergüenza solo de saber esto. En fin. Va, no sufras, mujer. Hoy ha estado... Pasamos a cosas alegres. Venga, que hoy ha estado Torra en una entrevista en Cataluña Radio. Sí. Y supongo que lo habréis seguido, aunque fuera... Que no se puede escuchar en Madrid, pero lo habréis escuchado bien y habréis guardado algún titular en favoritos, me temo. Sí, a mí me ha gustado especialmente cuando ha contado que toda su familia está apuntada en los CDR. ¿Toda? Más o menos. Es que yo he pensado en mi familia, que con lo difícil que tenemos siempre todo para quedar y lo fácil que tenemos siempre todo para discutir, solo nos faltaría estar todos juntos en esta movida. ¿En los CDR? Sí. A apuntarte. Bueno, ha insistido también Torra en que él no es racista. No soy racista, pero oye, ellos en su casa y yo en la mía. Pues eso. Y que va a restituir a todos los cargos destituidos por el 155. Ayer empezasteis un sincero homenaje al buen rollo, ¿verdad? Que flota en el ambiente. Y creo que hoy... Veo aquí la música preparada. Hoy vais a seguir, ¿verdad? Sí, claro. Mira qué bonita. En Maldita Torrateca... Siguen saliendo artículos y hoy en el mundo hablan de uno que dice que los castellanoparlantes son bestias, víboras, hienas. Hay una frase en la que dice un odio perturbado, nauseabundo, como una dentadura postiza con moh. ¿Una dentadura postiza con moh? Hay que tener mucha imaginación, ¿eh? Pero mucha. Qué horror. Bueno, pues esto, esto, esto es lo que... Bueno, en cualquier caso, no es racista el señor Torra. Por otro lado, tenemos el senador Carlos Mulet, que ha denunciado a la senadora de Foro Asturias que le ha recomendado que se haga mirar lo suyo y que vaya al psiquiatra. Lo que traducido al castellano significaría... Cuidado con este que está loco. Sí. En fin, dejamos el amor en el aire, que es mucho amor el que habéis contado. Mucho, mucho. Sí. Mucho. Vamos ahora a vuestra comunidad, porque ya hay candidato oficial, si hace un momento decíamos que no hay candidato oficial, ni de Ciudadanos, ni de Partido Popular, si tenemos ya candidato oficial en la comunidad, por Podemos. Sorpresón, que tengo los pelos como escarpias. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Nos lo esperábamos. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Errejón. ¡No! El 98% de los votos casi pierde, casi pierde. ¡Al palo! Ha dicho Errejón que todo el mundo sabe que no quiere quedarse con la silla de Pablo. En ningún caso, en ningún momento, nadie ha pensado que podrías quedar con la silla de Pablo. Nadie ha pensado eso, ni hay mensajes en Telegram que certifican lo contrario. Bueno, también ha dicho Errejón que quien crea que puede gobernar solo en la Comunidad de Madrid es que no sabe matemáticas. Tiene razón. Y solo no, Errejón solo no. Pero con Tania tampoco. ¿Cómo que no con Tania? ¿Qué le pasa a Tania Sánchez? Pues que Tania Sánchez se ha caído de la lista, se ha caído de la lista, al final. Pobre, ¿se ha hecho daño? Lleva unas cuantas ya, no sé, lleva unas cuantas. Bueno, tenemos el momento, ahora caigo, en el que Tania Sánchez se cae de la lista. ¡Hasta luego! Me parece un poco cruel, pero bueno, ahora caigo yo también en que aún no habéis dicho nada del máster de Pablo Casado, que también es hoy noticia del día. Y trending topic mundial, la juez del caso Cifuentes abre investigación sobre el máster de Pablo Casado. Pablo Casado, por su parte, dice que él va a colaborar con la justicia. Como siempre. Sí, siempre. La juez también ha citado, por cierto, como investigada a Feito, que ayer hablábamos de ella, la asesora amiga personal de Cifuentes, que acudió al tribunal a presionar para que pareciera un sobresaliente. Un notable, tampoco se pasó tanto. Presionó para que fuera un sobresaliente. No, no me rima, es que no me rima con accidentes. Anda, que ya también le podían haber puesto sobresaliente para que me rimara. Hay que explicarlo todo. Bueno, el pobre Ángel Garrido, por cierto, el presidente en funciones, hoy he leído una cosa que me ha dejado un poco hecha a polvo. Le han robado el coche tres veces en doce años. Pero, imaginaos, a él, ¿no? A él su coche. Se lo han robado tres veces en doce años, echad cuentas. Un coche cada cuatro años. O sea, le roban en cada legislatura, como a nosotros. Pobre Garrido, pobre Garrido. ¿Qué le dirá su compañero de partido, Albiol? ¡Qué mala suerte! Pues sí. ¿Algo más de corrupción tenemos por ahí hoy o no? A ver, esto es mitad corrupción, mitad mear y no chargota, ¿vale? A ver, el delator colombiano del canal pide ahora 250.000 euros por despido improcedente. A ver, Diego García Arias, que el que reconoció que se llevó 900.000 dólares en la operación, ya sabéis que también cobró mordidas Ignacio González. Sí. Está reclamando ahora un blindaje que tenía en su contrato y que, como le han despido improcedentemente, por esa mordida ilegal tenía que haber cobrado 250.000 euros más. Voy a sacar, mira, voy a sacar el corte de antes de Moulet para este porque también me viene bien. Cuidado con este que está loco. Ya. Y también hay más información sobre Ignacio González y Lezo, también esta información fresca del día. Sí, sí. ¿Qué sintonía ponemos? Yo creo que esta. Porque la noticia que hoy publica El Mundo dice que las mordidas del canal iban a invertirse en un hotel de Valencia y en pisos de Madrid, que finalmente, bueno, esto no se llevó a cabo. Entonces, fijaos porque todo esto que consta en unos manuscritos de El Mundo Sobrino cuadra, porque dos de los caladeros más guapos de casos aislados son Madrid y Valencia. Están conectados por las mordidas. Es como una nueva ruta del bacalao. Así se hablaría de aquellas mordidas. Esta sí, esta no, esta me gusta, me la como yo. Y se la comen la mordida. Vale, es probable que ayer aquí en Gelo algunos españoles oyeran hablar por primera vez de la FAFE, que es esa fundación de la Junta de Andalucía para ayuda al empleo. Bueno, pues que sepan que la FAFE hoy vuelve a ser noticia otra vez. Ayuda al empleo concretamente de unos pocos muy concretos. Es verdad, ayer supimos que la FAFE colocó presuntamente a más de 200 personas vinculadas al Partido Socialista. Y dudábamos de que las colocara solo por ser del PSOE. Nos parecía mucha casualidad. Pero hoy se confirman nuestras dudas. Teníamos razón en dudar, porque la FAFE también colocó a un transfuga del PP. Eduardo Cabeza, que es el portavoz popular de Camas, o era, porque luego se cambió, y lo colocaron presuntamente como pago de sus servicios al PSOE. ¿Veis cómo no hacen distingos? Es un poco paridad. 200 a 1, ¿no? Oye, por cierto, yo quiero presentaros al empleado del mes, según cuenta ABC, Francisco Aguilera Acevedo, exalcalde socialista de Montellano, Sevilla. Titular, cobraba por dormir y leer la prensa en la fundación. Que es el sueño de mi vida. Qué genio, ¿no? Los investigadores de la Guardia Civil definen a Francisco Aguilera Acevedo, exalcalde socialista de Montellano, como personal no cualificado y que no desarrollaría tareas productivas. Según sus compañeros, la mayor parte del horario de trabajo lo ocupaba durmiendo y leyendo la prensa. ¿Senador? No, exalcalde. Exalcalde. Es que no, te los confundes. Hay más gente que duerme en este país, Juan. Bueno, si esto se confirma, yo pregunto, ¿quién sería el puro amo del universo? Es el alcalde. Efectivamente. Pues ese alcalde sería el puro amo del universo. Bueno, una más se os he hecho, ¿eh? Que tengo un poco de lío ya. Es un poco tarde. A ver, pues... Venga. Titular solo. La sentencia del caso Nos se va a retrasar hasta junio. Así que, ¿cómo diría Albert Rivera? Vamos a morir. Vamos a morir. Pero vamos a morir de viejos esperando la sentencia del caso Nos. A mí ya se me ha quedado la ilusión. Oye, pues os voy a largar, ¿eh? Con mucho cariño y mucho respeto, ¿eh? Oye, largarnos, pero que poca sensibilidad en día de fiesta. Julia, te voy a hacer una cosa, ni que fuéramos tus cuñados, para decirnos así. Te largo con mucho cariño. Oye, es el día de la familia, ¿eh? Es verdad. Oye, por cierto, ¿qué sería el día de la familia? ¿Qué sería más bien la sección personas físicas sin las familias? Eso digo yo. Porque hagamos un repaso, familias que tenemos, los Puyol y sus blanqueos, los Ruiz Mateos y sus banquillos, los Aznar y sus bodas populares, la recién incorporada familia Torra que queda para ir de CDR, la familia política de Granados con los Altillos, los asuntos oscuros de hermanos y cuñados de la familia González. Joder, qué tropa. Oye, te doy una cosa, Raquel. Los vemos a ellos más que a nuestras familias. Es verdad. Gracias, Julia Otero. Gracias, Uleque. A la iros a... A la pradera. A la pradera, no, de verbena. Mañana volvéis, eh, a las 5 aquí, eh, mañana. Quedamos mañana a las 5, ¿vale? Vale, vale, pensábamos que un festivo y luego valía por el siguiente. No, no, vale. Es que bien viven algunos alcaldes, eh. Vale, hasta mañana. Adiós.